El pasado 11 de febrero, Desiderio Hernández Ochiteotzin cumpliría 101 años de vida, de los cuales más de la mitad dedicó a la producción de obra artística y a difundir la historia y cultura tlaxcalteca. Es por ello que a lo largo de las décadas, el Sol de Tlaxcal ha registrado en sus páginas la trayectoria del más destacado artista plástico que ha tenido nuestro estado. Son numerosas las notas periodísticas que este medio ha dedicado a la vida y obra del maestro Sochiteotzin tanto en vida como de forma póstuma. Así lo afirma Citlaly Sochiteotzin Ortega, hija del artista y presidenta de la fundación en su honor. No hay año que no haya estado presente el maestro dentro de alguna de sus páginas o haya cubierto la página completa para el trabajo que desarrolló y la actividad que dio. Este diario guarda en sus números el testimonio de la trayectoria del maestro desde su papel como muralista, pero también como cronista de la ciudad de Tlaxcala, al igual que su aportación a la divulgación de la historia del pueblo tlaxcalteca. Hasta por los años 80, si no recuerdo mal, en que él se convierte en un cronista, en el 82 le dan el nombre de cronista de la ciudad, y aprovecha el espacio del Sol de Tlaxcala para plantear sus artículos sobre la historia de Tlaxcala. La nota sobre su designación como cronista se encuentra en la edición de este periódico del 14 de agosto de 1984, la cual detalla que el nombramiento se llevó a cabo en la presidencia municipal de Tlaxcala ante la presencia del gobernador Tulio Hernández Gómez. Otro de los testimonios que encontramos en las páginas del Sol de Tlaxcala sobre la trayectoria de Xochitlóxin son las diversas ocasiones en las que compartió su conocimiento sobre las raíces del pueblo tlaxcalteca y su papel fundamental en el nacimiento de la nación mexicana. Cuando fui construyendo parte de la biografía del maestro, tenía que tener un respaldo documental. Y el Sol de Tlaxcala fue fundamental porque yo me puedo saber la historia como mi hija, pero tengo que decir, mira, acá está la fuente, ve a verla, ¿no? Y este espacio físico del periódico de Tlaxcala me permitió volver a introducir esa legitimación que como historia exige la metodología histórica, ¿no? El 14 de septiembre de 2007, el deceso de Desiderio Hernández Xochitlóxin conmocionó a la comunidad artística, cultural y política del Estado, así como a todo un pueblo que reconoce en Xochitlóxin una de sus figuras más ilustres. Ese día nuestras páginas se llenaron de esquelas en honor al muralista firmadas por el gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la comunidad universitaria, artística, política, ayuntamientos, familias y por supuesto este diario que se sumó al luto de todo un Estado. Me recuerda mucho algunas frases que escribieron sobre el momento de la misa, ¿no? Empezaron con unas frases muy lindas sobre la música y esa nota también me gusta mucho porque me recuerda ese momento tan especial y tan sagrado cuando él entraba a la iglesia allá, este, su cuerpo, ¿no? Y es una nota muy linda, aunque es muy triste para mí, es un momento de un cierre muy hermoso. El sábado 15 de septiembre de 2007, en el Sol de Tlaxcala encontramos notas periodísticas que visibilizan la magnitud de la pérdida de uno de los más importantes muralistas del siglo XX. Trabajos con títulos como Sin don de Siderio, Tlaxcala ya no es la misma. El ritual funerario y el homenaje póstumo al maestro Xochitl Otsin también fue reportado por este diario, que en su edición del 17 de septiembre de ese año compartió crónicas y fotografías del homenaje de cuerpo presente en Palacio de Gobierno, donde se encuentran plasmados sus murales. Él se estará vivo mientras su obra esté viva, ¿no? Y él dejó un legado invisible, que son sus valores, que es este concepto de la clase que él quería. Si fue acuñado por algunos historiadores, él lo llevó a esos niveles de legitimidad colectiva, ¿no? No únicamente porque lo generó y porque lo argumentó en términos históricos con las fuentes, sino porque lo difundió y porque lo vivió. El 11 de febrero de 2022 se conmemoró el primer centenario de su natalicio y nuestras páginas informaron sobre los festejos en el marco de este acontecimiento en honor al muralista. Tal es el caso de la serie de coloquios y exposiciones de su obra, con las que se reconoce su aportación a la plástica nacional. A más de un siglo de su nacimiento y más de una década de su fallecimiento, la obra de Desiderio Hernández Ochiteotzin se mantiene vigente y es considerado como el gran último muralista mexicano.